Saludos y bienvenidos a otro video programa en este su canal IberoTips. Bueno, pues si por gracia de Dios te ha ido bien aquí en España y de alguna manera lograste recoger para comprarte tu vehículo, pues te voy a enseñar el procedimiento para sacar una cita previa en lo que es la empresa VEIASA, lo que es Verificaciones Industriales de Andalucía, para pasar la inspección técnica vehicular, lo que para nosotros sería la ITV, que aquí le llaman en España ITV. Este es un trámite o procedimiento por el que tu vehículo tiene que pasar para que pueda circular de manera autorizada por las calles de Sevilla y en general en toda España. Perfecto, en la descripción del video les voy a dejar la página web donde ustedes van a entrar y hacer los pasos que les voy a mostrar a continuación. De entrada ustedes deben de tener la ficha técnica del vehículo. La ficha técnica incluye lo que es la matrícula, o sea, la placa del vehículo y el número de bastidor o número de chasis, que sería para nosotros. Ok, el número de chasis es un identificativo de 17 dígitos, es casi como el número IMEI de un teléfono, es la cédula de identidad, es el DNI del vehículo, del carro. Entonces, con eso vamos a hacer la solicitud de la cita. Quiero decirles que voy a introducir información real aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es tapar algunos datos por temas de protección de privacidad de la persona. Primero vamos a rellenar aquí lo que es la matrícula, ok, la placa del vehículo. Ok, una vez que ya tenemos rellenada la placa, vamos a ingresar, dice, el número de bastidor, los seis últimos dígitos. El número de bastidor se presenta, como les dije, con una serie de letras y números en un formato de 17 dígitos. Ustedes van a escoger solamente los últimos seis, ok. Aquí en este ejemplo les estoy mostrando A, B, C, D, E, hasta terminar en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los últimos que van a escoger son estos que les estoy marcando en el recuadro. Entonces, una vez que ya tenemos los datos, matrícula y número de bastidor, le damos clic aquí donde dice siguiente. Perfectamente. Ahora, nos pregunta aquí en la cita previa si el tipo de inspección del vehículo va a ser periódica o no periódica. Lo vamos a dejar en periódica, ok. Vamos a, dice, quiero pasar la inspección con un remolque. En este caso no es ningún remolque. Vamos a darle clic en siguiente. Y aquí tenemos que rellenar algunos datos. Quiero que noten, por favor, que nos da cita previa. Nos dice estación propuesta Las Gavías, ok. Aquí ustedes pueden cambiar la estación. La persona me dijo que le seleccionara cualquier otra. Entonces, tenemos aquí al Vox, Alcalá de Guadaira, Alcalá La Real, Algarrobo, Algeciras, Sandújar, Antequera, Baena. Vamos a seleccionar, por ejemplo, Alcalá de Guadaira. Es un pequeño municipio porque veo que aquí en Sevilla Capital no hay. La fecha, ya la vamos a seleccionar aquí. Dice que es el lunes 29 de agosto. Vamos a darle clic aquí donde dice cambiar fecha. Vamos a suponer que no la quiero para el 29. Dice que los recuadros que están marcados en gris, dice, los días habilitados para pedir una cita son los sombreados en gris. Seguidamente seleccione la hora entre las que están disponibles. Tenemos el 29, 30 y 31, ok. Vamos a irnos a septiembre. Vamos a ver qué tal. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el 5 de septiembre. Seleccionamos una hora aquí, 2 de la tarde, 6 de septiembre. La persona me dijo que le buscaron una hora temprano por la mañana. Perfecto. Para el 6 de septiembre tenemos a las 8 y 11 minutos de la mañana, ok. Entonces ya seleccionamos lo que es el día y ya tenemos la hora. Le damos clic en aceptar. Dice tipo de inspección, inspección periódica, la matrícula del vehículo, el tipo del vehículo. Aquí le llaman turismo, lo que para nosotros sería un vehículo sedán. Esto aquí no tocamos nada. Ahora aquí vamos a insertar los datos personales de la persona. El nombre, el apellido, el código postal donde están viviendo, un correo electrónico y el número de teléfono para que le llegue la confirmación de toda la cita que están haciendo. Después de que ingresen todos los datos, tienen que introducir una solución a este pequeño problemita que te ponen aquí. Se introduzca la solución a la siguiente operación matemática. 10 menos 3 sería 7. Vamos a introducirlo ya para que no se nos olvide. Y ahora rellenamos los datos, ok. Del nombre, apellido, código postal, correo y teléfono. Perfecto. Ahora aquí ya tenemos todos los datos. Vamos a darle clic aquí donde dice aceptar. Le damos clic. Ahora dice el aviso. Puede abonar la inspección en metálico en cualquier sucursal de Unicaja mediante carta de pago o través de Internet seleccionando para ello la opción pagar ITV con tarjeta durante el proceso de solicitud de cita. Si prefiere abonar directamente en la estación, podrá hacerlo mediante tarjeta bancaria, smartphone o reloj inteligente. Solo podrá acceder un cliente por vehículo a la línea de inspección, salvo necesidades especiales. Sigue las instrucciones del personal de VIASA. Bueno, una vez que ya tenemos realizada la cita, tenemos aquí cierta información que hay que leer. Dice cita concertada. Su cita ha sido concertada correctamente. Abajo se muestran los datos de la cita y los personales que nos ha suministrado. Recuerde apuntar el código localizador. El código localizador es este que está aquí, que por seguridad le voy a poner uno ficticio para que ustedes se ubiquen. Pero el código que aparece aquí es el código de tu cita. Dice, recuerde apuntar el código localizador para poder anular su cita posteriormente. También puede imprimir su solicitud. Bueno, de ahí la información adicional que está aquí es el tema del pago. Bueno, ahora solo para que lo vean más en detalle, dice, la operación se realizó correctamente. Cita concertada. La estación elegida y TV Alcalá de Guadaira. Carretera, bueno, aquí está la dirección. Fecha elegida, el día 6 de septiembre. Hora elegida, 8 y 11 de la mañana. Tipo de inspección, periódica, la matrícula, el tipo de vehículo. Aquí aparece el código localizador que ya les expliqué. Y aquí, pues, obviamente aparecen los datos del usuario, del dueño del vehículo que va a hacer la inspección. Ahora, aquí nos dice pagar la ITV o la ITV con tarjeta o con carta de pago. Esto yo les recomiendo que no lo toquen y que al llegar allá, ustedes lo paguen con la tarjeta de débito o crédito que tengan. Importante. Les digo que esta información, yo no tenía la más mínima idea de por qué es así, pero sí. Cuando ustedes vayan a pasar una inspección de estas y vayan con el vehículo, el vehículo ya tiene que llevar un seguro. Según le explicaron al dueño de este vehículo, que por eso me está pidiendo que le haga la cita, dice que le dijeron que tiene que llevar un seguro para el vehículo con una validez de al menos cinco días, porque tiene que llenar ese requisito para que le puedan hacer la inspección técnica vehicular. No sé por qué, porque me imagino yo que lo que es temas de seguros o pólizas de vehiculares lo debería de revisar la policía o la Dirección General de Tráfico. Pero según me explicó el caballero, pues esto es así. Entonces no olviden cuando vayan a hacer la inspección vehicular que el vehículo tenga un seguro con una validez de al menos cinco días. Dicen que se puede. Ya tenés lista toda la información. Está verificado. Está todo seguro. Entonces le damos clic en finalizar. Y desde este momento, pues ya la cita está confirmada y todo se hizo correctamente. Ok, ahora ya solo queda esperar el mensaje de confirmación que te llega por mensajería o por correo electrónico con todos los datos de la gestión que acabas de realizar. Junto con el mensaje te va a llegar un código localizador. Ese código localizador debe de conservarlo porque el día de la cita te van a pedir que lo mostres. Entonces mostras la confirmación del correo o del mensaje que te llegó junto con el código localizador para poder validar tu cita. Bueno, pues esto es lo que les quería traer el día de hoy en este video. Rapidito, pero sustancioso. Espero que esta información les sirva para los que van a hacer este tipo de trámites y no sabían cómo hacerlo. Bueno, si es útil, si te sirve, si te gusta, recuerda compartirlo, regalame un like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Gracias como siempre por ver este material y nos vemos en un próximo video. Saluditos para todos. Gracias.